Hola, hola, soy la nena, la nena Maita estoy con ustedes nuevamente. Hoy domingo con una receta muy familiar, muy venezolana, que a todos nosotros nos fascina. Cada país del mundo tiene recetas que nos identifican. Esta ensalada de pollo o ensalada de gallina nos identifica. Es para recibir a nuestra familia, es para un día festivo, especialmente la realizamos para la cena de Nochebuena o cena de Nochevieja. Bueno, para cualquier día es fenomenal. Y está basada en una ensalada que es a nivel mundial muy conocida y que en cada país tiene su propia versión. Sí, tomando en consideración la ensalada rusa, nosotros partimos de allí para realizar nuestra famosa ensalada de pollo o de gallina. Acompáñenme, por favor. Es muy sencilla de hacer, no tiene ninguna complicación. Los ingredientes son sumamente fáciles de conseguir en cualquier parte del mundo. Tiene secretos de familia. Cada familia la hace distinto. Cada familia utiliza sus secretos de familia que los tiene muy guardados. Depende del gusto familiar. Mi receta, mi propia receta, es la que yo hoy les voy a enseñar a ustedes. Esta receta principalmente tiene papas, zanahoría, pollo por supuesto, ojalá que pudiésemos conseguir una gallina. Más que todo son las piernas, los contramuslos o pechuga. Las dos pueden servir para esta ensalada. A continuación los ingredientes. Todas las papas no sirven para la ensalada. Porque hay unas que sirven para puré, hay otras que son para la sopa, que son las que se esponjan, las que se cocinan rápidamente. Esas son espectaculares para una sopa. Pero ahorita, en este tipo de ensalada, no me gusta, o en particular a mí, no me gusta que la papa se deshaga. Sino que quede completa, que se vea su cuadrito. Que no, hay una palabra que aquí la identifica, que no se masacotee. No, sino que se vea agradable a la vista. La que yo voy a utilizar es esta amarilla. Para que no se vaya a desechar la papa en el momento del cocimiento, hay que colocarla en una olla con abundante agua, con su sal y que esté fría. Partiendo desde allí, se coloca en la hornilla a fuego medio y se deja cocinar. Música Y le agregan a esa agua de cocimiento, un chorrito apenas de vinagre. Eso va a ayudar a que esta papa se mantenga suave al tacto, al consumirla, pero... La relación entre la papa y la zanahoria también depende de cada uno de nosotros, del gusto familiar. Mi relación es, por un kilo de papa, medio kilo de zanahoria. O lo que es lo mismo, dos papas, una zanahoria... La zanahoria se cocina conjuntamente con la pechuga. Cuando tengas 20 minutos la pechuga o el pollo cociéndose en agua abundante, con cebolla, las hojas del apio a España o céleri y dos dientes de ajo con sal. Cuando tengas 20 minutos este pollo le agregan la zanahoria. Y 7 minutos después, exactamente, en mi caso, en mi zanahoria, en mi tipo de zanahoria, exactamente lo apagué, saqué aparte mi pechuga para desmenuzarla, desmecharla, y aparte mi zanahoria. En mi caso, yo realizo la salsa de primero. ¿Por qué? Porque allí necesito que los ingredientes se mezclen, se conjuguen, y le agrego también el céleri, el apio a España, la ramita que le pico, se la agrego allí en la mezcla. Y también, conjuntamente, una cebolla, un cuarto, no es que es menos de un cuarto, es como una cucharadita de cebolla de cabeza, la cual rayo y la dejo allí unos 10 minutos. Parece mentira, pero al dejar la cebolla picada o rallada al ambiente, que se vaporicen sus gases, esta suaviza su sabor y no es tan invasiva dentro de la ensalada. Otro punto importante a tomar en consideración para el momento de realizar la ensalada. Se vaporiza los gases, suaviza, suaviza el sabor. Luego de transcurrido estos 10 minutos con la cebolla, sí la integro a la salsa, a la mezcla de mayonesa. Mayonesa, aceite, mostaza, sal, pimienta y la cebolla. Y la dejo allí, que se integren los sabores, aún más la cebolla va a expulsar sus sabores y va a ser una mezcla deliciosa, sabrosa y no invasiva, porque ustedes saben que la cebolla a todo mundo no les gusta. La cebolla. La cebolla. Todos los ingredientes deben estar fríos o a temperatura ambiente en el momento de mezclarlo, esto también es sumamente importante. Se mezcla y uno por uno estos ingredientes van a ser agregados en la cacerola o en el envase donde vamos a realizar nuestra ensalada, en este orden. En 1976, el autor e investigador, Zikara Suche, publicó un libro llamado The Twelve Man, el decimosegundo planeta, en el que tradujo y interpreto los escritos de la civilización humana. Aventando a otras civilizaciones antiguas que no nos quedan descubiertas, y esto permite que de alguna manera, cuando sean descubiertas, proceden. Yo siempre coloco la papa de última para tratar de cuidarla lo más que pueda y que en el momento de terminar de ver, de terminar de realizar mi ensalada, se vea esta totalmente especial y espectacular a la vista y que provoque comer. La ensalada 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 Muchísimo, puesto que muchos de ustedes me colocan allí comentarios que para mí es muy motivador. Me incitan a cada vez tratar de realizarlo lo mejor posible y demostrar mis comidas del día a día. Parte de mis comidas día a día para compartirlas con ustedes. Con agrado, con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes. Bye. Hasta la próxima.